Cuando los restaurantes cerraron en California por culpa de la pandemia, el mundo se vino abajo para Leida Ramírez. Madre soltera, perdió su trabajo como camarera y su vida inició un peligroso descenso a los infiernos. En unos meses, a Leida, que vive con su hija y un sobrino autista, quemó los ahorros de toda una vida. Al llegar octubre, tuvo que tomar una difícil decisión. Al principio estaba bien, en agosto, en septiembre, pero luego llegó octubre y me dije, no puedo. Tengo que elegir qué puedo pagar, comida o alquiler. A Leida pronto descubrió que no estaba sola en ese círculo vicioso que ha dibujado la pandemia de pobreza, facturas impagadas y dependencia de los bancos de alimentos. Muchos de sus vecinos tampoco pueden pagar el alquiler. Sentía que estaba siendo una mala madre, que era irresponsable, pero en realidad conocí a todos los demás y pensé, vaya, estamos todas en el mismo barco. Muchas de nosotras somos madres solteras. La vida también se puso cuesta arriba para Marisol González, una inmigrante salvadoreña que ejercía como masajista en Nueva York. Tras perder su trabajo, tuvo que dejar su casa y alquilar una habitación para ella y su hija, en un apartamento compartido. El dinero que gana limpiando casas un par de días por semana apenas le alcanza para pagar el alquiler. Para poder comer a diario, depende de las ayudas. Desde hace siete meses aguarda largas colas todas las semanas para recibir un bono de alimentos. La pandemia está siendo particularmente dura, con la población latina de Estados Unidos y en especial las mujeres, muchas de las cuales solían trabajar en el sector servicios. Su suerte, como la de los más de 12 millones de personas desempleadas o sin ingresos que hay en el país más castigado por la COVID-19, está en manos del Congreso. El paquete de ayuda de emergencia aprobado en primavera expira el día después de Navidad y la ley que prohíbe los desahucios lo hace en Nochevieja.